Gracias, muy buenos días. Y entró en vigencia el nuevo sistema de control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, con el que se busca poner en cintura a todos los centros de diagnóstico automotor. Con esta nueva medida, los dueños de vehículos deberán pagar más por la expedición del certificado. Porque somos tus ojos, en Bogotá, Leslie Pérez se encuentra en un centro de diagnóstico. Leslie, muy buenos días. ¿Y cuáles son esas modificaciones que tendrá el trámite? Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. El valor de la revisión técnico-mecánica es un gasto que se debe tener planeado dentro de nuestro presupuesto anual, luego que nuestro carro cumpla el sexto año de haber sido matriculado. Pero a partir de hoy, ese gasto se va a ver incrementado en 30 mil pesos más. Nos hemos desplazado al occidente de la ciudad. Cristian Pinzón es el director del CDA Movilidad Bogotá. Muy buenos días. Cristian, ¿a qué se debe este incremento? Bueno, este incremento se debe a que la superintendencia de puertos y transporte tomó la decisión de, mediante una empresa tercera, instalar cámaras dentro del establecimiento, entre los CDAs. Esta plataforma se llama SICOP. Las cámaras van a estar instaladas al ingreso, para vigilar el ingreso del vehículo al centro de diagnóstico, como podemos evidenciar acá. Las cámaras se encuentran en puntos específicos del CDA. Esto es con el fin de vigilar que sí se haga la revisión técnico-mecánica de los vehículos, y que los vehículos sí asistan a los CDAs, porque sabíamos, o se sabe, que algunos CDAs, de forma irregulares, pedían certificados de revisión técnico-mecánica, sin que el vehículo entrara al centro de diagnóstico. ¿Qué irregularidades se van a evitar con esta nueva clase de revisión? Bueno, creería que las tres irregularidades principales que se van a eliminar, la primera es que tenga que venir el vehículo de forma obligatoria a hacer la revisión. Como sabemos, muchos de las no hacían eso, sino mandaban una foto o otro tipo de formas. La segunda es que los técnicos tengan que hacer la revisión como es, debido a inspeccionar el carro y realmente revisar si es apto para transitar en nuestras calles o no. Entre 80 mil y 90 mil vehículos nuevos ingresan al mercado cada año. Es importante tener en cuenta esta cifra para todo lo que significa la movilidad en Bogotá. Desde ahora, los recaudos se harán a través de una entidad bancaria y estarán supervisados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, porque somos los ojos en Bogotá, Leslie Pérez, para Conexión Capital.